Hola amigos, hoy continuamos mirando algunas de nuestras creencias fundamentales que son desafiadas por algunos hoy y cómo podemos responder de manera bíblica. Como Adventistas del Séptimo Día basamos todas nuestras creencias en la Biblia, que es la Palabra de Dios, y una de nuestras creencias más fundamentales de todas las que encontramos en la Biblia es la de la creación. Como se describe en nuestra creencia fundamental número 6, creemos que Dios ha revelado en las Escrituras el auténtico e histórico relato de su actividad creativa. Él creó el universo y en una reciente creación de seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Así estableció el sábado como un recordatorio perpetuo de la obra que realizó y completó durante seis días literales que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos una semana. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a imagen de Dios como la obra cumbre de la creación. Se les dio dominio sobre el mundo y se les encargó la responsabilidad de cuidarlo. Cuando el mundo fue terminado, era muy bueno, declarando la gloria de Dios. Como adventistas del séptimo día, creemos en la voz autorizada de Dios como creador. Creemos que el relato de la creación bíblica en Génesis 1 y 2 fue un evento literal que tuvo lugar en seis días literales y consecutivos. Fue logrado por la voz autorizada de Dios y sucedió cuando dio al mundo en existencia. También recordamos que el sábado del séptimo día es el monumento de la creación y da sentido el guardar el sábado el séptimo día de hoy, ya que señala a nuestro Creador y Redentor, y es una parte poderosa de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Como proclama el Salmo 33, versículos 6 y 9, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Queridos amigos, la palabra autorizada de Dios era poderosa entonces y es igualmente poderosa hoy. Tenemos su palabra escrita y tenemos el relato de la palabra hecha carne en Jesucristo, quien afirmó el poder creativo de la Deidad para crear y recrear. Esta creencia es importante ya que también impacta nuestra creencia en el proceso de salvación de la justicia de Cristo, tanto justificación como santificación, que Dios puede recrear algo nuevo en el corazón de cada ser humano. Sin esta creencia intrínseca en el poder de Dios, ni los orígenes, ni el futuro, tienen un significado real. Con respecto a los orígenes, el poderoso libro de inspiración divina, patriarcas y profetas, que espero lo estén leyendo y les animo a hacerlo, indica, pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años, ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace obscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Y la autora continúa, La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la Tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Como vemos, el espíritu de profecía proporciona un gran consejo y luz sobre este tema. Desafortunadamente, sin embargo, la mayoría de los que no creen en una creación bíblica no creen que el espíritu de profecía sea históricamente preciso. Debido a esto, concluyen que no es confiable para la comprensión científica o teológica. Y quiero decirles, personalmente, yo creo que es realmente preciso a información y entendimiento científico y teológico. El espíritu de profecía nos lleva de vuelta a la Biblia. Nuestro fundamento de fe y creencias, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, son absolutamente confiables e inspirados por el propio creador. En el libro Testimonios para Ministros leemos, la filosofía humana declara que para la creación del mundo se destinó a un periodo indefinido de tiempo. ¿Presenta Dios el asunto en esta forma? No. Él dice, Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La autora continúa, Sin embargo, teniendo ante sí los oráculos vivientes, los que pretenden predicar la palabra presentan las oposiciones de mentes humanas, las máximas y los mandamientos de hombres. Anulan la ley de Dios por sus tradiciones. Los sofismas referentes a que el mundo ha sido creado en un periodo indefinido de tiempo es uno de los engaños de Satanás. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Amigos, ¿cuánto más claro podría ser? Los adventistas del séptimo día en todo el mundo creemos en la creación de este mundo en seis días literales con el séptimo día como un monumento de la creación y lo proclamamos así con el poder del Espíritu Santo. De hecho, los adventistas del séptimo día son una de las últimas iglesias en creer en una creación literal a través de la voz autorizada de Dios. Si uno no acepta la comprensión de la creación de seis días, entonces esa persona en realidad no es un adventista del séptimo día, ya que el séptimo día no tendría sentido histórica y teológicamente y la mayoría de nuestras doctrinas basadas en Cristo y su voz autorizada también se quedarían sin sentido. Queridos amigos, podemos ver que sin una clara comprensión bíblica del sábado y la autoridad de Dios como creador y soberano del universo, es imposible organizar una comprensión teológica significativa para una creencia en una segunda venida literal de Cristo o en el poder de Cristo para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero estamos seguros de su poder. En Apocalipsis 21, versículo 5, donde leemos, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis queridos hermanos y hermanas, este no es el momento para una fe a medias. Es el momento de aceptar la palabra de Dios como verdadera y fiel. Es hora de suplicar al Señor por un revivamiento y reforma genuinos que nos conducen a la lluvia tardía del Espíritu Santo y una aceptación completa de la voz autorizada de Dios. Una voz registrada en Génesis 1, en las poderosas palabras, sea hecho, y fue así. Esa voz suena a lo largo de las Escrituras. Terminando con la proclamación registrada en Apocalipsis 22, ciertamente, vengo en breve. La voz autorizada de Dios es real. Y Él nos está llamando hoy, a ti y a mí, hoy, para creer en Su palabra. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Los invito a orar conmigo en este momento, mientras afirmamos la creación y la autoridad de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por crear esta tierra. Gracias por crearnos. Gracias por crear el plan de salvación para redimirnos, para que podamos vivir contigo por toda la eternidad. Te damos gracias por el sábado, que fue dado como un descanso por la semana de creación de seis días realizada por ti. El séptimo día es la piedra angular de esta semana de creación de seis días. Es un momento para recordar, como nos dice el cuarto mandamiento, que tú eres el creador, que tienes la autoridad no solo de crear, sino para recrear en nuestras vidas una nueva criatura. Señor, ven a nuestros corazones ahora. Ayúdanos a aceptar completamente la palabra de Dios y comprender en el espíritu de profecía sobre cómo creaste esta tierra en seis días literales, coronándola con el séptimo día, gracias por el privilegio de adorarte en el séptimo día el sábado en conmemoración de tu poder creativo y autoridad. Te agradecemos por escucharnos en esta oración. Sálvanos cuando vengas, porque eres el maravilloso creador y redentor que recreará en nuestros corazones, en personas nuevas y maravillosas en todo el poder de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.